Como resultado de las investigaciones y trabajos de inteligencia de las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, bueno, eso es lo que dicen, vaya usted a saber si no son golpes de suerte. Se logró la detención de Juan Bautista C.Y., de 27 años de edad, quien es relacionado con diversas ejecuciones en Cancún. El asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente en el concepto que se pudo cotejar en Plataforma México, que el detenido de nombre Juan Bautista C.Y. cuenta con orden de aprehensión por homicidio y es considerado un delincuente de alto riesgo, líder de un grupo criminal denominado La Barredora. Además, era considerado el segundo objetivo prioritario de la PGR en Quintana Roo. Cabe mencionar que en el Sistema Único de Identificación Criminal de Plataforma México, este delincuente contaba con 5 IPH, incluida una detención de la CEMAR en noviembre del 2011 por posesión de drogas en Playa del Carmen.